Bueno señores, pues por fin, nos vamos a pescar, me acompaña como siempre que ando aquí en la zona de Guadalajara, mi hermano Juan Rochagoyán, gracias por la invitación, ya habíamos grabado un video antes y no he podido sacar el video, esto juro lo sabes tú Juan Ro, pero cuando vinimos a grabar, no he sacado el video, porque llegué a mi casa y la memoria se me dañó, todos los archivos se fueron al... Ahorita es el, era porque venía un mejor video. Exactamente, estamos aquí cerca de Guadalajara, no pudimos pescar en Chapala, pero Juan Ro no nos dejó abajo y nos trajo a pescar de todas formas, estamos en, de todas formas, estamos en aguas alternas, y también en este viaje venimos desde Bacurato, de los videos que vieron, y me acompaña mi amigo Sam Root. Say hi Sam. Hola. Hola. So, how's been treat, Mexico treating you so far? So far so good man. It's a little windy today, but I prefer windy, the fish eat better. Ok. Ya tienen amigos ahí el pronóstico de Sam. So, what's the plan for today? Why do we need to fish with? Because when, porque cuando vengo con Sam, no podemos pescar con cualquier cosa, él trabaja para Sabasgur, y venimos a probar nuevos productos, tenemos que pescar específicamente con eso. So, what's gonna be this day about, Sam? Wait, wait. The strap. Ok. What's gonna be this day about, man? Today's gonna be about the bluegill. Ok. Looks like a tilapia, which should be everywhere around here. Sure. And also the crayfish. The crayfish. Which is amazing. Right here. The crayfish right here. So, we should kill them with these two baits. And of course, not the lower two, but the concentration of these two new ones. So, that's it. Perfecto. ¿Cómo ves las probabilidades para los señuelos, Juan Ro? Yo creo que estamos en el lugar indicado para poder sacar con lo que quieres sacar. Perfecto. Yo pienso que se va a dar un buen video. Buenos animales y va a estar divertido el día. Perfecto. Es mi pronóstico. Perfecto. Ojalá se den las cosas. La pesca ya sabemos que es totalmente impredecible. Pero bueno, cuando andas con las personas que saben, las probabilidades juegan a tu favor. Let's see how it goes, man. We're gonna start throwing right now. Otra cosa, amigos. En este viaje que andamos con Sam, por cortesía para Sam, Juan Ro y yo vamos a estar hablando mucho inglés. Yo le voy a poner subtítulos a todo lo que tenga inglés. Pero bueno, una disculpa por eso. Pero de todas formas, se viene buena pesca, amigos. Vamos a pescar. Señores, esto es lo que vamos a empezar tirando el día de hoy. Es el 3D Crawl de Savage Gear en Arreglo, Texas. Es la nueva versión del langostino de ellos. Yo usé la versión pasada y salió muy buena. Este lo que tiene es que es totalmente sólido. Entonces, es más durable. Vamos a probarlo. Ni siquiera ha salido al mercado. Nos trajeron para que probáramos estos juguetitos. Vamos a darle. Pesca, señores. Pesca con el langostino. La primera del día para mí. Yo creo que nos tardamos como unos 15 minutos en el tener la primera en la línea. Y ya se nos fueron como 5, si es. Como 3 a mí, como 6, ¿no? Sí. Nice one. Bonita lobina. Con los langostinos. Empezando muy bien. Está. Pues iba a decir mañana, pero ya son las 12 del día. Wow. Y están picando, ¿eh? Porque a Juanro ya se le fueron 2. Y a mí creo que como 3 o 4. Así que vamos bien. Una bonita lobina. ¿Qué te gusta? Como de un kilo. ¿3? ¿2 y media, 3? 3 y media. Vamos a soltarla. La primera del día. Vamos por muchas más. Le vaya bien, señorita. Adiós. Vamos a darle. Bueno, amigos, pues ya vieron la primera del día. Con estos langostinos. Esta técnica o esta manera de pescar como lo hace aquí Juanro a mí me parece súper interesante porque es totalmente diferente a la pesca de lobina que hacemos allá en Sinaloa. Tirando totalmente en la vegetación. Puros pitching. O sea, puros lances, esos lances cortitos que vieron. Ahora vamos a probar con un color diferente. Vamos a tirar este que es como anaranjado con como verde acá atrás. A ver qué tal. Y ahorita nos salieron algunas cuantas. Vamos por más, señores. Bueno, Juanro, de allá de en medio de la ensalada. Eso, la primera para Juanro. No tenemos ni media hora pescando. Bien gorda, ¿eh? Gorda. Real fatty. Look at the belly. Oh, de nada más. Yeah. Ahí tiene las mojarras, ¿eh? Pesca. Oh, nice. Buena, ¿eh? Pesca, pesca, señores. Qué bonita. Oh, sí, está. Es una buena. Una mejor. Ah, déjame ver si puedo yo solo. Una mejorcita. Sale. Venga. Señores, la segunda para mí que engancho se ve un poco mejor o bastantito mejor. Venga con papá. Que no se vaya. Ya la tienes, hermano. Venga con papá. Oye. Ja, ja. Woo-hoo. Buena. Wow, bonita. ¿Cinco tal vez? ¿Cinco libritas? Sí, cinco libras. Señores, la segunda para mí. Ya, una lobenita ya de unas cinco libras. Muy bonita. Con el langostino. The Sabbath Year. Ay, qué bonita es la pesca. Y como les dije ahorita, me encanta este tipo de pesca porque es muy diferente a lo que suelo hacer. Muy divertida. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, Juan Ro. Sí, hermano. Felicidades. Ahí vas amastrando el flip. Poco a poquito, poco a poquito. No es tan fácil. Este señor lo hace ver muy, muy fácil. Amigos, si no conocen el canal de Juan Rochagüeyan, no sé qué andan haciendo. Ahí se los dejo en la descripción del video. Chequenlo, suscríbanse, dejen un mensaje. Caiganle, hermanos. Caiganle. Mucha pesca de esas, además está haciendo también mucha pesca de mar muy, muy buena. Se los recomiendo muchísimo. Vamos a liberar este y a seguirle. Bien hecho, hermano. Muchas gracias, Salvador. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pesca. En la última cruz. Pesca, señores. Sí. Señores, seguimos dándole duro. Una más con los conejitos de Savage Gear. Yo creo que ya vamos a cambiar, a poner algo diferente. A lo mejor probamos de nueva lombriz. A lo mejor probamos un poquito de superficial. Vamos a ver. Hay muy buena actividad. Juan Rochagüeyan nos puso, nos trajo a donde estaba buena la cosa. Gracias, hermano. No sabe, hermano. A seguirle, a seguirle. Que se vaya al agua. Esta. Esta. Oh. Big fish. No. No, bro. Swim bait. Swim bait. Swim bait. Pense con el swim bait. Otra más, pusimos este swim bait, también de Savage Gear. Es un swim bait whittless que nada bastante bien. Ya le tiraron un par de veces y esta es la primera que saco. No está muy grande. La vamos a liberar, pero a lo mejor ahorita podemos sacar una buena, buena, buena. Pesca, 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 pesca. Ya. Señores, ¿qué les digo? Una más, otra de 4 libras. Ya hemos visto algunas de las buenas buenas de aquí. A mí se me fue una muy buena. Nos estamos divirtiendo muchísimo probando los nuevos productos. Ahora con la lombriz. Este es el Razor Warm de Savage Gear. Creo que es la de 10 pulgadas. Probando, estos productos no han salido a la venta. Por eso no hay link ahí bajo en la descripción de Curricanes.com. Pero en cuanto estén a la venta, seguro los encuentran ahí en Curricanes. Y recuerden amigos, Curricanes.com es la tienda de artículos de pesca más grande en México. Ahí pueden encontrar todo lo necesario para sus pescas de lovina y muchos artículos más. Además, cuando hagas tus compras en Curricanes.com, no olvides utilizar el código de descuento JAAPESCA para obtener el 5% de descuento sobre su compra total. Incluso para otras costuras. ¡Buena! ¡Buena, hermano! ¡Perfecto! ¡Oh! ¿En cuánto cayó? ¡Alcayón! ¡Alcayón! ¡Alcayón no está grande! ¡Smólo! ¡Oh, wow! No es un pequeño, pero... No es un pequeño, pero no gigante. Pero bueno, pesca, señores. Con el Pustal China. Divirtiéndonos probando diferentes señuelos. Porque la pesca está muy buena. ¡Wow! Bueno, ya dejamos de lado los productos que todavía no están a la venta de Savage Gear. Y ahora ya nos estamos divirtiendo ahora con estos swimbaits. Este es un Pustal Shiner. ¿Está más bien? Hay este link abajo en la descripción. Estos ya están a la venta. Vamos a seguir pescando. Quiero una grandota, grandota, grandota. ¡Wow! ¡Se fue! ¡Muy buena, hermano! ¡Muy buena, hermano! ¡Muy buena, lovina! ¡Muy buena, hermano! ¡Muy buena, hermano! ¡Muy buena, hermano! Sam, haciendo su trabajo. Tomando fotitos de los productos. Todo un profesional. Todo un profesional. Pero con Sam, ripado, ¿eh? ¿Cómo no? Ni pesca. Ha hecho como unos cuatro... No, pues... Sí, lleva como unos cinco lovines, ¿verdad? Sí. Y diez tiros, aparte. Y diez tiros, nada más. O sea, vio más bueno que pescar para nosotros. Hay que cambiarnos el... Yo agarro la cámara. A ver, muéstrame. ¿Con qué la sacaste, hermano? Con Glide Bait, Chantruz, con Blanco. La verdad, bastante bien que ha trabajado este. Y ha tenido ataques así, como de este calibre. Bueno, ¿verdad? Como que sí están... Es la primera que saco grandota, así. De más de dos kilos. Pero me han atacado otras tres, así. Y con otras cosas... Sí salían, pero más chicas. Como que está haciendo un poquito más selectivo, ¿verdad? Y así su irme para lovina, pues, sacas buena talla, por lo general. Menos, pero grandes. Excelente, bro. A seguirle. Está aquí leyendo las teorías. Oh, regú pescado. Oh, oh, oh. Oh, no sabía. Está buena. I didn't notice. Yeah. I was swimming to the boat. And it started to, like, swimming like you got a cricket. And it was, I had a fish. I was swimming to the boat. Pesca, señores. ¿Qué les digo? Que no sé, ¿cuántas irán? Unas 20? Entre los tuyos, llevaremos unos 40. 30 al menos, Iván. Y otra, doblete. Bueno, vamos a tomar una buena foto, man. ¿Vamos a tomar una buena foto? ¿Vamos a tomar una buena foto? Oh, no, 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 no. Ok. Pesca. Pesca. Pesca, grab the camera, man. Ok, señores. Mira nomás. Está chiquita, pero mira nomás en lo que la agarramos. Una ratita. De Savage Gear. Vamos a ir intentando quiero una buena en la rata. Va para el agua. ¿Un nombre? I've had, like, crazy... ¿Un nombre de day in the background? Yeah, yeah, sometimes. Oh, pesca. Pesca. Pesca, el último del día, señores. Ya para retirarnos. Jump, jump, little guy. No quiero. No quiero. Ok. Mi última lobenita del día. Nos divertimos sacando pescado, sacando lobinas, con lo que quisimos. Esta salió con una ratita, que me puse a tirar la rata a la última hora, con la esperanza de sacar una buena con la ratita. Pero bueno, no andaban sobre las ratas hoy. Pero de todas formas, buena lobinita con la ratita de Savage Gear. Nos estamos divirtiendo mucho. Mañana volvemos a pescar estas mismas aguas. Y pues la estamos pasando bien. Sam trae otro. ¿Qué tienes ahí, Sam? Un otro pecho. Un otro pecho. Un otro pecho. ¡Doblete! 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 Juanro perdió el suyo. Juanro perdió el suyo. Y Sam... Sam está sacando la más grande del día para él. That's the picture, please, man. That's the biggest one for you today, right? Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, show it to me. Awesome, man. Congratulations. Yeah, baby. Yeah, on the razor worm. Shake your head. I need a cell phone photo. Oh, for sure. Yeah. Let me release this one. Señores, cerramos nuestro día ya. Son las cuatro y media de la tarde. Hemos tenido un día muy... ¿A qué hora empezamos a pescar, hermano? ¿Como las doce? Más o menos. Yo creo que sí. Más o menos. Solamente fueron cuatro horas de pesca. Y casi, ¿qué? Como unas... Cerca de las... Cerca de las cien. O sea, bueno, cerca de las setenta en total. Por ahí, más o menos. Cerca de las setenta. Cien tal vez no, pero sí. Estamos diciendo que tú como unas treinta. Yo a lo mejor como unas veinticinco. Sam, otras diez o quince. Este, un día de locos, ¿eh? Muchas gracias, hermano. Hermano, le guardamos los buenos puntos para que regreses a pescar otra vez con nosotros. Aquí me vas a ver. De hecho, pues mañana regresamos, ¿no? No, mañana vamos por las doscientas. Y ahora ya encontramos el patrón. El patrón es tírale de todo. El patrón es nomás no te caigas al agua porque te tragan. Así que aguas aquí. Así es. Sam, ¿qué piensas de tu primer día de pescar aquí con Juan? Juan ha sido increíble, hermano. Incluso yo he cogido pesca. Incluso mi amigo Magnus va a coger pesca aquí. Es increíble. Nos ponemos en el pesca. Nos cogimos al menos 72 pesca. Así que fue increíble. Y así, hermanos, vamos a seguir. Ahorita vamos a ir a comer algo que ya sea hambrita. Nos vinimos a la lancha sin nada de comida. Como siempre, amigos, ya saben, si os ha gustado este video, denle me gusta. Si no les gustó, denle no me gusta. Suscríbanse y seguimos pescando.